Música Si querés ver este programa online en directo lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com Además ten en cuenta que lo que te ofrece este portal es ver la programación completa de este canal estés donde estés durante las 24 horas del día La Volvo Ocean Race continúa con su derrotero alrededor del mundo En esta oportunidad vamos a revivir la segunda etapa que unió Lisboa, los puertos de Lisboa con Ciudad del Cabo En esta oportunidad el ganador fue MAFRE Música Música El MAFRE Español y con una enorme autoridad ganó la etapa 2 de la Volvo Ocean Race Una maratónica prueba de más de 7.000 millas náuticas que llevó a la flota desde Lisboa en Portugal hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica Luego de cruzar la línea de meta, Xavi Fernández, patrón del barco, dijo Es increíble, estamos súper felices Hemos llegado de una pieza sin roturas y por delante de todos nuestros rivales No podemos pedir más Esto es una muestra de lo que vamos a ver durante toda la Vuelta al Mundo Van a ser regatas súper apretadas, todos tienen buena velocidad y los pequeños errores se pagan muy caro Esta vez tuvimos suerte de cometer menos errores que los otros y por eso ganamos Música Durante la primera mitad de la etapa el MAFRE fue detrás de la popa del Dongfen Race Team en la larga bajada hacia el sur Pero la última semana, después de cruzar los Doldrums a los 14 días de competición el navegante Joan Vila y el patrón Xavi Fernández sacaron de la galera la apuesta ganadora Una rápida trasluchada hacia el suroeste que el Dongfen no cubrió En cuestión de horas, la decisión dio sus frutos y el MAFRE tenía una ventaja táctica a la que nunca renunciaría durante la última semana de competición El equipo ganó 8 puntos por la victoria en la etapa 2 7 puntos más 1 de bonificación por la victoria, lo que le da la suma para saltar al liderato general de la regata independientemente de lo que hagan sus rivales Música Durante la etapa 2 el MAFRE navegó 7.886.5 millas náuticas a una velocidad promedio de 17.3 nudos 19 días, 1 hora, 10 minutos y 33 segundos fue el tiempo que necesitó el equipo español para unir Lisboa en Europa y Ciudad del Cabo en África 3 horas más tarde arribó el segundo barco y así lo hizo el resto de la flota Segundo, Dongfen Race Team, 19 días, 4 horas, 2 minutos Tercero, Vestas, 11 horas Racing, 19 días, 5 horas, 37 minutos Cuarto, Team Brunel, 19 días, 10 horas, 14 minutos Quinto, Team Axonobel, 20 días, 7 horas, 24 minutos Sexto, Sunhung Kai Scaliwag, 20 días, 7 horas, 55 minutos Y séptimo, Tan de Tide & Plastic, 20 días, 7 horas, 56 minutos Música La próxima etapa unirá los puertos de Ciudad del Cabo en Sudáfrica con el de Melbourne en Australia y será a mediados de diciembre Música 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 Música